Marlene Quinto, Al Chile, el podcast. ¿Qué tal amigos? Soy Marlene Quinto, la voz alona, y me puedes ir a través de las redes arroba y Marlene Quinto. Y bueno, estoy feliz porque tenemos un episodio más de Al Chile, el podcast. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de poder entrevistar a un compositor muy, muy talentoso. Y esta entrevista me encantó. Espero que también ustedes puedan disfrutar de esta entrevista y conocer a esta persona un poquito más profundo. ¿Me hizo revelaciones? Bueno, no tanto revelaciones, pero sí después de esta entrevista ella me dijo, miren, yo nunca lo he negado, lo he comentado, pero nadie tenía los huevos que tú tienes para preguntarme. Me han preguntado de mis canciones, a quién las escribo, etc. Pero nadie, todos saben, pero nadie había tenido los pantalones, los huevos que tú tienes para preguntármelo. Y tú me lo preguntas, yo no lo niego. ¿De qué se trata esta, si le queremos decir revelación? Como ustedes quieran decirle, pensar, no sé. A mí no tiene ningún inconveniente porque yo, como le dije a ella, güey, a mí me lo revelaste hace muchos años. Es una gran amiga. Le quiero agradecer a ella por la confianza, por la oportunidad de conocer un poquito más. Y además por ayudarme a componer esta canción que es muy especial. Y que es para alguien muy especial también. ¡Feliz miércoles! Todos los miércoles tenemos un nuevo podcast, un nuevo episodio para ustedes. Así que esto es para ustedes. Esto no es para mí, esto es para ustedes. Y hay cosas que no vamos a tener en este podcast, solamente esa entrevista porque quiero que la gocen, la disfruten, conozcan más de ella. Es una persona súper talentosa. Ella es Erika Vidrio. Y nos vamos con este podcast y esa entrevista al Chile. ¡Feliz miércoles! Este podcast lo puedes escuchar cuando tú quieras, pero hoy estamos de manteles largos aquí visitándome en mi estudio. Primera visita que tengo, entonces ya saben que estamos, pues, un poquito nerviosas. Moti, por favor, esto siempre sale en mis podcasts y en mis transmisiones en vivo. Es la bienvenida. Llegó Erika Vidrio. ¡Yay! Mi comadre de años. Me da mucho gusto ver. Fíjense que a la raza que no conoce, yo empecé en un programa con Erika Vidrio. Hace años, ¿no? Sí, como... ¡12 años, Moti! Y así, como que... ¿Hablo o no hablo, da? Hace como 12 años, ¿no? Las viejas del mediodía. Las viejas del mediodía. Oye, hasta la mano siente así, de chola. Pero, ¿cómo llegó Erika Vidrio a Los Ángeles, California? Llegué con las ganas de trabajar nada más. Venía de la capital del DF, de andar en el metro cantando con mi guitarra y dije, me voy para el norte y nunca imaginé que tan rápido encontrar una chamba. Yo dije, lo que caiga de trabajo es bueno. Repartí mi demito y se da la oportunidad de que se estaban buscando dos mujeres para un programa de radio a mediodía y así caí ahí contigo en las viejas del mediodía. Oye, cuando llega Erika, a mí me dicen, lo que pasa es que yo ya había entrado al aire en mis inicios, y por alguna razón, no sé por qué siempre despierto esos sentimientos con la raza de que, ay, no, no queremos a Melín, no sé qué. Entonces, siempre he tenido como esa famita. Pero llega Erika y me dicen, ok, ella es Erika Vidrio, hicimos un demo, pero yo ni siquiera sabía que estábamos haciendo un demo hasta años después, güey. Sí, no, de hecho, por ese demo decidió el jefe en ese entonces, Pepe, pues ponernos ahí a mediodía, ¿no? Oye, pero también Pati Rocha, ¿no? Varios hicieron, yo vi, yo hice el demo y vi pasar, me acuerdo que yo, pues llegué así toda como lotito y toda así bien paisita, ¿no? Y yo veía llegar a mujeres acá con unas personalidades y bien bonitas, ¿no? Y yo decía, ching, pues, lo bueno que radio. Ajá. Pero sí me intimidó mucho, ¿no? Pero entonces, yo hice el demo con Erika, pero creo que antes de que yo lo había hecho contigo, entró Pati y no a hacerlo. Creo que sí, y también otra chava, ¿no? Había varias, Marlene, que hicieron el demo. Sí, ajá, pero hubieron varias. Pero yo no sabía en ese momento que estábamos haciendo un llamo y nos me dijeron, entra con Erika. Pero vamos a chavos cotorreo, ¿eh? Y yo, sí, que no sé qué. Y ya me dijeron, sí, es Erika. Y de repente ya me dijeron, no, pues se van a quedar en el mediodía, que era de diez a tres. A tres. A tres de la tarde, fue cuando te conocí. Sí, oye, pero tú tienes familia aquí en Moreno Valley, ¿no? Ahí por Riverside, sí, tengo a un tío que fue el que me movía en ese entonces hacia la radio. Pues no había carrillo. Y después, tu carro sin aire acondicionado. ¡Ay! Estaba buenísima. La Marlene me tenía sufriendo en su aire, en su aire, en su carro sin aire acondicionado en pleno verano. Yo, ay, qué tiempos aquellos, la verdad que... Oye, no, entonces hacemos el demo, nos dan el programa de diez a tres y sesión de fotos. Ok, sesión de fotos. Y ese carrito me costó como ochocientos dólares, oye. Sí, nos hizo varios paros ahí, el carro de Marlene, que no tenía aire, pero ay, cómo nos divertíamos y echábamos cotorreo de todo, ¿no? No, y luego a veces me hablaba Erika, viente, porque yo entraba a trabajar en la oficina, siempre trabajé en la oficina, y en la que buena, entonces yo entraba a las ocho y media, entonces yo ya estaba en el trabajo en Burbank, y de repente, oye, güey, ¿te puedes venir por mí? Y yo, ay, pues, ¿a dónde? Porque en ese tiempo tú empezaste a rentar más un cuarto a Vanessa Díaz. En Downey. En Downey, que era la asistente de Pepe. Claro. En ese tiempo. Sí, cuando no me daba raíz de Vane, pues yo te echaba un cabrón. No, güey, pero te la jalabas. Porque eran de Burbank a Downey. No, porque una vez me habló y me dice, yo, ¿qué? Pues en Downey, dije, bueno, en Downey, una media hora de Burbank, estabas en pinche Morenova. En Rivers, ahí allá. Y ahí voy hasta allá por Erika, en mi carrito, que yo dije, a ver si no, en cualquier rato. Nos larga, no nos largó, pero nos estábamos cocina. No, güey, güey. Entonces, esta memoria nunca se me va a olvidar, entonces vamos a tomarnos las fotos, ¿eh? Entonces, yo ya, la neta, yo me daba prestada, ropa prestada, más o menos, de mi comadre Eréndida, que todavía le hablo a la ERE. Y ya vamos, después del turno, vamos a ir con este, don Esteban, creo que se llamaba el fotógrafo. Aquí por, por los Félix, ¿no? Sí, ajá. Ya. Que era el fotógrafo, Michelle, de la que buena para los premios de la radio y los locutores y todo, entonces ya vamos a ir. No, hombre, íbamos como cuatro cuadras y luego abríamos el carro. Sí, pues todas sudadas, llegamos todos, como tamales sudados. Todas asoleadas y me dice, Erika, güey, ya no aguanto. Y ahí vamos abriendo el carro. Güey, como 110 grados, ¿no, chile? Entonces ya llegamos todas reñudas al fotógrafo, nos tomamos las fotos y son esas fotos que de repente las envía a través de las redes porque ahí las tengo todavía. Sí, yo también tengo ahí una foto, que por cierto, ¿te acuerdas que nos criticaron las fotos? Porque me acuerdo que Pepe nos dice, un día, y me lo dijo a mí, oye, se ven como muy románticas, así como puestas, así como muy románticas, así como chan, 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 chan. Pero fueron experiencias muy bonitas, güey. ¿Cuánto duraste en la que buena? Como un año, dos meses nada más, de ahí me salió una oportunidad en San Francisco, no, en Univision, aquí en Los Ángeles, y luego de ahí me voy a los tres meses ya con un contratito, porque en la que buena entré ganando por hora y pues estaba bien duro, bien duro. Sí, en esos tiempos, y luego apenas también te querías lanzar como cantante en ese entonces, ¿no? Porque te caíste, ¿no? En una presentación de nalgas. Me caí como cinco veces de nalgas, de helado, de todo, ahora sí que bien mayugada quedé, este, más bien quería escribir, ¿no? De hecho ahí en la que buena, el primero que me grabó fue el Chalinillo, ¿te acuerdas? Yo te grabó el Chalinillo. Ajá. Este, la banda Tierra Blanca, pero eran artistas más de la, de la que buena. Ajá, y locales, ¿no? Locales, claro. Entonces, yo me acuerdo que llegaba Erika con su guitarra, y después ya te ibas ahí con la aficina de Pepe, yo creo que enseñarle las canciones, me imagino. Sí, pues es que Pepe era, fue el primer compositor que yo escuché para agarrar consejos, ¿no? De hecho llegué a escribir con él algunas canciones y, y pues siempre me, me motivó, ¿no? A, a seguir escribiendo, pero era, era mi sueño que, que alguien grabara mis, mis rolas, ¿no? Alguien importante. Cuando tú te vas de la que buena, porque estaba súper bien, pero te vas de la que buena. La neta me fue mal, ¿verdad? No, yo, es, ay, híjole, esa que buena, esa que buena, así como es buena, tiene sus, sus cosas también, como todas, todas las radios, ¿no? Me acuerdo que, pues saliste de, de ahí, te despidieron, ¿no? Pues fíjate que, ya ni me acuerdo. Sí, sí me despidieron, güey, no me acuerdo. No, no recuerdo, pero lo que sí sé es que después, eh, al, a las pocas semanas ya estaba trabajando, pero en un torno, en un torno de la madrugada, en La Nueva. Ajá. Y de ahí fue cuando ya. En Univisión que antes se llamaba La Nueva. Claro, y de ahí ya me ofrecieron un turno en San Francisco y no lo pensé, güey, me fui a, a San Pancho, solita. Y ahí andabas, pero entonces, tú has hecho tu carrera aquí en Estados Unidos sola, ¿no? O sea, te viniste de allá. Sí, pues llegué, este, solita, tengo un familiar en Riverside, eh, y pues solita. Ahí me la, me la, me la torié, eh, siempre con la, la ilusión de, de hacer algo, ¿no? Y, y pues gracias a Dios, pues seguimos chambiando, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo duraste en donde después de Univisión te fuiste? A San Francisco, eh, casi tres años, y luego de ahí regresé a Los Ángeles, a Centravisión, y luego de ahí dejé de hacer radio por tres años, me dediqué a hacer canciones. Ajá. Y luego de ahí regresé a La Raza, y luego ahora ya en el Radio Centro. ¿Cuál fue la primera canción, Erika, que tú dices, que, que estuvo sonando en todos lados? Híjole, pues yo creo que la primera que sonó en radio fue la de Primavera, una que se llamaba Sentí, eh, y luego, pues vino el Chapo de Sinaloa, pero si me dices una canción que hasta el momento me ha dado, pues gran satisfacción la de Borracho de Amor, güey, esa canción ya hace años la hice, y todavía de repente llega el chequecito, regale, regale así y digo, ay, güey, se quedó la canción. O sea, todavía han pasado casi cuatro años, y todavía la siguen tocando, es muy bonito. ¿Y de dónde nace? ¿Cómo empiezas a componer ya más, este, más G, pues, en los gabachos más profundos? Ay, Shash. Más acá. Ah, pues cuando no me dio miedo, ¿no?, como que expresar mis emociones, porque de repente las canciones son como el reflejo de, de tu vida, ¿no?, porque esos compositores que, ay, no, pues es que le pasó a un primo, y le pasó, no, es mentira, lo más bonito es cuando te pasa a ti, lo reflejas, creo que esas canciones son las que llegan más lejos, y en el momento cuando yo dije, ah, ching, me voy a, como dicen, me voy a encuerar emocionalmente, y empecé a soltar todo lo que había dentro de mí, y así es como creo que nacieron las canciones más, más profundas, ¿no? Entonces, tienes esta canción que es Borracho de Amor, que todo mundo la conoce, y ahorita la va a cantar un pedacito de esta rola, y, y es, yo me imagino que la rola que te abre las puertas ya, artísticamente, ya para que la gente, ya, las artistas ya saben quién eres, que, que puedes componer, que tienes, que creas éxitos, porque de repente los artistas sí necesitan estas canciones para darse a conocer, ¿no? Sí, de hecho, hablaba con Edwin de la tracalosa, y me da mucho orgullo cuando te dicen, oye, tu canción nos despuntó, ¿no?, nuestra carrera, eso es lo más bonito, porque a fin de cuentas es un trabajo en equipo, ¿no? Tú das la canción, tú das la parte de la composición, pero también el artista, si la sabe interpretar, si la sabe manejar y hacer la suya, es un éxito, nada más, no es del compositor, es del equipo, aparte, ahí, viene la promoción, es toda una, una secuencia, ¿no? Sí, es, es, es un proceso, no es tan fácil decir, ya, aquí está, antes de que tú llegues a este punto, eres originaria de Jalisco, de Plan de Navarro, yo nunca había escuchado ese rancho hasta que conocí a Erika. Sí, ya no es rancho, ciudad, ¿no? Ay, ¿cómo va? ¿Cómo te ha cambiado el norte, comandre? Sí, no, a mí no, a los de allá, uno va y ya dicen, no, no es rancho, no diga, yo digo que es mi ranchito, pero ya dicen, o sea, ya es ciudad, ¿ve? ¿Desde cuándo te nació eso de componer? Desde chiquita, a los ocho, nueve años, empecé a escribir a mi madre versos, ella era costurera y me acuerdo que tenía una mesota así como la tuya, y se ponía ahí a cortar tela, y este, yo quería ser como ella, pues de chiquita tú quieres ser como tu mamá, y me acuerdo que me decía, no, mija, usted tiene cabeza para hacer otras cosas, véngase, escríbame aquí versos, porque yo ya traía eso de escribir versos, y ahí es cuando empecé a escribir junto a mi madre. Tú quieres ser como tu mamá, fíjate que a mí, yo, yo de morrilla, yo como que siempre fui muy independiente, yo nunca quise ser como mi mamá. Bien rebelde, la otra cosa. Bien rezongona y todo, yo siempre, como que yo siempre he sido muy individual, yo creo, muy, muy punto, y aparte, como que yo siempre de morrilla tenía una meta, obviamente tuve mis lados cholos, ¿verdad? Pero siempre tuve como mi propia identidad. Qué chingón. Nunca fui así como que, ay, pues como mi mamá. Sí, no, yo, yo veía a mi mamá, la veía así tan, tan contenta, tan feliz con su trabajo, ella hacía vestidos de novia, le ayudaba a mi papá en la tienda, yo más que nada veía a mi mamá como, pues una mujer muy, muy feliz, ¿no? Yo quería ser feliz, entonces creo que él, ella tuvo a bien decirme y captar en mí, quizás esa cosquillita de escribir, y me tenía ahí, a ver, léeme los versos. Y después de mi mamá, un tío que era alcohólico y que me decía, a ver, mija, este, llorando, escriben unos versos para mi chaparra, y ya sabes, ¿no? Chaparrita de mi amor, me duele el corazón, no tienes razón de dejarme con dolor, o sea, esas ondas, ¿no? Bien de morrita, bueno, pero así, así empecé yo a escribir. ¿Y qué hacías? ¿Cuándo empezaste en la radio? ¿Empezaste en radio en México? En México, en una estación pequeñita que se llamaba Radio Costa, en AM, en AM, 780M. Me acuerdo que en ese entonces se anunciaban funerales, güey. Sí, imagínate, eran radios de rancho, y entonces se cuenta que tú decías, por medio del, por este medio anunciamos el sentido de fallecimiento de fulano, que a muerte y que será velado en capilla, eran las radios de antes, cuando todos ellos se llaman cartuchos, cintas, acetatos, y de unos cagadones, güey. ¿A poco? Un día, recuerdo que yo con mi voz seria dije, por este medio comunicamos el sentido de fallecimiento, y en vez de decir, su cuerpo está siendo velado, dije, su puerco está siendo, y como estaba tan seria, no me aguanté la risa, casi me corren, imagínate. No, qué pena, todo medio chistosón. ¿Y de ahí qué siguió, Ederica? Me fui a Guadalajara, de Guadalajara hice peninos ahí en la Qué Buena de Guadalajara, estuve también haciendo ahí unas colaboraciones, tú sabes, de gratis todo, trabajando de gratis por muchos años. Es que así es la radio, o sea, yo antes de que me pagaran en la Qué Buena duré tres años sirviendo ahí de gratis. Y luego me fui, de la Guadalajara me fui al DF, a México, también en la Qué Buena, de hecho, Gabriel Escamilla, el director de la Qué Buena, me habló de Pepe, porque hace cuenta que yo le dije, de un día para otro, no me daban chamba, o sea, yo les llevaba las tortas, y ella estaba ahí metida, y, a ver, mándate un saludo, y pues yo decía, me daban espacio, yo me quería comer el micrófono, pero le dije, ¿sabes qué? No va a haber chamba aquí, en la Qué Buena del DF me voy a ir a Estados Unidos a trabajar en lo que sea, ya estoy cansada de estar, porque iba en la mañana a la radio, y luego saliendo me iba al metro a cantar con mi guitarra, rolas de Juan Gabriel, de Silvio Rodríguez, o sea, una onda muy trovera, y ya no quería estar así, o sea, quería como tener una chamba, un trabajo, ¿no? Oye, y te habla Gabriel Escamilla de Pepe. Sí, pero hace cuenta que le digo, me voy a Estados Unidos, conseguí mi visa, ah, muy bien, te voy a recomendar que cuando llegues a Los Ángeles, le des tu demo a Pepe Garza, él es el director de la Qué Buena, y yo ahí por primera vez escucho a Pepe, por eso cuando llegué aquí a Los Ángeles, yo ya traía mis discos quemados para repartir, pero repartí en varias estaciones de Los Ángeles, y fui directamente a la Qué Buena, y me acuerdo con mi disquito, ¿está Pepe? No, pero salió Vanessa y me recibió el disco. Ay, no, y mi amiga Vanessa en ese tiempo tenía un carácter muy duro, pero siempre fue muy cortés conmigo, y yo dejó el demo, y después me habló Pepe para hacer el casting, ¿no?, del que hablábamos al principio. Guau, y cuando ya te dice, ¿sabes qué?, pues va a haber chamba. Sí. ¡Ay, no!, te juro que aunque me hayan pagado dos dólares, yo estaba bien contenta, estaba bien feliz, o sea, yo me acuerdo que fue casi el mes de que había llegado, Marlene, bien rápido, tuve mucha suerte, o sea, yo me imaginaba, dije, mira, si estoy en la capital, en el DF, cantando mis camiones, me voy a limpiar restaurantes, me voy a limpiar casas, yo quería trabajo, de lo que sea, pero obviamente ya llevaba mis emitos de radio, y los repartí, fue lo primero que hice, pero rápido llegó la oportunidad, gracias a Dios, güey. Yo, fíjate que ahí en la Qué Buena, yo creo que pasamos muchas cosas, hubo, ahora que te digo yo, mira cómo la ha cambiado Erika, el norte, no en Darien, de la que yo, yo me acuerdo. No, güey. Me acuerdo que empezábamos a agarrar trabajo, los remotos, ibas a entrar al Farayón, que ya no existe el Farayón. No, güey, ya no existe. Se murió don Emilio Franco ya, güey. No, 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 no. Sí, Elías se murió ya. Sí, yo me acuerdo que yo iba a cobrar mi talent fee del Farayón, directamente al Farayón, y me atendía el señor Emilio Franco, y siempre fue un tipazo. Eso, me acuerdo que era lo que más ganaba, güey. Sí, es que ahí gana uno. A mí me pagaban por hora en la Qué Buena, y pues no salía, no salía. Es que la verdad, para la raza que está escuchando y que quieren también entrar en la radio, es la neta de que tienes que picar piedra, si tienes suerte, qué bueno, pero los sueldos de la radio son muy, muy pobres. Tienes que ser una personalidad. Sí, o sea, es una base, ¿no? Pero lo que uno realmente se aliviana es el talent fee de nightclubs, de remotos, de patrocinadores. Entonces, pues yo iba bien contenta cada semanita. Estaba en el Farayón con mi billetito, ¿no? Anunciando y todo. Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos, una vez que fuimos a Moreno, Bali, y que no me dejó entrar el dueño de, creo que era de la ronda, güey? ¿Que no nos qué? ¿Que me sacó el viejo de la ronda, a mí? Pues es que eras bien en madrugada. Ah, le dijiste algo, ¿no? Sí, que, ay, no mames, güey, una cosa así. Pero es que eras bien atrabancada, güey. Ay, yo sé, güey. Era bien atrabancada, Marlene. Sí, las pedotas que me aventaba. Sí, güey. Me acuerdo también en uno de los premios de la radio, este, que cuando nos abucharon. Me venía acordando y te quiero reclamar, güey. Me acuerdo que en los primeros premios de la radio que estuvimos juntas, ¿quién consiguió los estilistas? Tú, ¿no? Oye, vi, no mames, yo también. Güey, me rasuraron la ceja, güey. No. Güey, ¿no te diste cuenta? Estuve con un tatuaje en la ceja ese día del premio. No, pero eso tú fuiste con la cola caliente, güey. Porque a mí también me dijeron, ay, porque fue a Dante Ríquez. A Dante Ríquez. Que también después me dijo hasta de lo que no me iba a morir. Estaba así cuando me reclamó y me dijo, estás bien pendeja. No. Pinchinaca gorda. Eso te dijo. Sí, yo soy estilista de no sé quién, de pura señora, güey. Pues por eso lucíamos como las de la Sonora Santanera. ¿Te acuerdas que la peli dijo, ay, güey, ahí vienen las de la Sonora Santanera? Nosotros como piñatas, güey. No, pero a mí ese día que me arreglaron a los primos, qué buena, pues no teníamos varo, Marlene. Sí, entonces los vestidos y todo nos lo dieron de gratis. Pero me acuerdo que el estilista me dijo, uh, yo tenía un cejononón acá, bien tupido, tipo Frida. Y me dice, oye, te voy a quitar la ceja. Pero en las fotos que nos tomamos, ¿no se te miraba una ceja culera, güey? Es que ahí no me la habían rasurado, güey, me la rasuraron en los premios. Cuando a mí el tipo me siente en la cama del hotel y me dice, oye, te tengo que quitar un poco la ceja. Ah, ok. Yo le dije, hazme lo que tú consideres. Pues yo no me, agarro el rastrillo y yo dije, ah, pues me va, y no. Güey, me quitó toda la ceja y me pintó. Después me dice, ah, ven mañana y te hago un tatuaje. Y me chingó la vida por varios años, gracias a Dios me salió pelo. Pero me quitó la ceja, güey. Que, por cierto, este día, este, compartimos la habitación con Yolanda Pérez, la potranquita. Uy, Yolanda, qué año, sí. Porque me acuerdo que no, pero ella, ella luce espectacular, güey, nosotros bien culeros. Sí, te juro, pero no se me, no se me olvida cuando llegamos ahí al, era el Nokia, ¿no ve? Sí, era, no, era el, no, era el Gibson. No me acuerdo, pero llegamos y nosotras así bien piñatescas con, con unos churros raros. No, yo tenía unos churrotes así como de, con los tubos todavía puestos parecían. Y unos vestidos así bien ampones, bien raros. No, el tuyo estaba bonito. No, más que en ese entonces, Erika, no, tú te, o sea, se hizo una, una operación de inflantes. Se me puse bubis. Y yo me acuerdo, cuando yo me di cuenta que te habías puesto bubis, dije yo, mira, me acordé de esa noche que te estabas corriendo. Que no lo rellenabas, sí, no lo rellenabas. Que decía, no, ya le trajeron, y estaba bonito vestido porque era negro. Estaba decente. Estaba bonito. Pero el maquillaje parecía payaso y aparte las cejas de McDonald's, güey. Y lo aparte, al otro día que me lavé la cara, no manches, no, me vi al espejo, dije que, y mi ceja, me quitaron la ceja, güey. Gracias a Dios, al otro día fui a que me pusieran un poco de tatuaje, pero ya no regresé por el retoque, güey. O sea, fue traumático eso para mí. Sí, desde yo me acuerdo que. Y tú no viste, güey, cuando me estaban quitando la ceja, güey. No, yo no, no, yo no, hombre, yo andaba bien tapada, güey, yo también. Todo lo que me decían, sí, 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 no, y entonces me pusieron también un vestido, pero me acuerdo que Erika le decía, no, es que, pero fíjate, güey, fíjate, con mucho respeto para ellos que también trabajaron muchos años con Jenny. Claro. Ehm, ¿cómo se llama su hermano? Jaime, ¿no? Jaime. Yo a Jaime lo adoro. Con Adán fue el que me dijo, que me habló a la radio cuando yo dije, no, que la neta, o un, el, el siguiente año, me dijo, oh, sí, estamos listos para los premios. Le dije, ¿sabes qué? Porque me dijeron, necesitas tú primero pedir una prueba de maquillaje. Claro, pues es que debe de ser eso, ¿no? Pero no sabíamos, güey, estábamos súper verdes. Súper nacas, güey. Sí, y no, qué horror. Y yo le digo el siguiente año, sí, pero es una prueba de maquillaje porque el año pasado fui muy criticada. No sé qué fue lo que me dolió más, el abucheo del público o la burla de todo el medio, güey. Sí, sí, la verdad nos veíamos muy, 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 muy señoras. Muy señoras, y aparte no eran, pues, uno debe de cuidar, ¿no? Era un evento importante. Pero tampoco, o sea, no teníamos el conocimiento de quién nos podía vestir, quién nos podía arreglar. Un estilista, y aparte a ellos se les agradece porque lo hicieron de gratis, pero como uno también va avanzando en su carrera, y pues a lo mejor también servimos de experimento, ¿no? Sí, sí, y ya, bueno, entonces le están poniéndole el vestido a Erika y ya, pero es donde yo digo, güey, pues estuvieron, estuvieron más de un mes haciéndote tu vestido y que, pues, vamos a que ya tienes que medirte el vestido para... Sí, bien emocionada. Ay, de que te va a quedar y la chingada. Entonces, era ahí cuando hubieran ellos notado, o Adán hubiera notado, de que no llenabas el vestido. Sí, pues no, me hizo chichide, güey, o sea, yo estaba en la vega, ¿dónde iba a llenar? Rollo, ¿qué más me metieron media? Ay, no, es que no sé que no lo llenas, digo yo, es ahí donde ellos hubieran notado de que... Pues no tenía chicharro. Que no tenías, y buscarte otro escote, y me acuerdo que dijiste, pero me voy a poner un día. Y cuando me doy cuenta... Y mira, por lo menos es el cumpleaños. Y ahora dije yo, qué bueno que se puso, me acordé mucho de esa vez. Se sufre, güey, se sufre, pero, pues, fueron anécdotas, todavía guardo el calendario, fíjate, de ese año. Yo tengo todos, güey. Y la verdad que, este, sí me acuerdo perfectamente, o sea, llegamos nosotras así como bien contentas en el VIP. Y luego la peli, güey, bien, haciendo bullying, dice, ya llegaron las de las sonoras, mandaneras. Y nosotros, ¿dónde? Ah, somos nosotras. Porque nos veíamos, con todo respeto, ¿no? Pero ya como cincuentonas, muy raras. El maquillaje muy exagerado, el cabello muy exagerado. O sea, éramos en ese tiempo muy chavitas, todavía somos chavitas, pero no representábamos lo que teníamos que estar representando. Y luego lo malo es que nadie nos dio guía, tampoco hay de la empresa. Sí, no, pues, aparte con todo el evento que hay, pues, cada uno está enfocado en su chamba, ¿no? O sea, pero ya aprendimos, y claro, la prueba de maquillaje, a ver, el vestido con tiempo, ¿no? Sí, no, 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 yo, esa experiencia nunca se me va a olvidar, la verdad, porque, pues, son recuerdos bonitos. Ahora me río. Sí, claro. Me río yo de todo. El momento fue duro, ¿no? Claro. Nos aguitamos mucho, güey. Sí. Yo me aguité. Después ya me dio mucho gusto, ya después no funcionó, me sacaron a mí del programa, Erika se quedó sola, y de repente también ya. Le dieron gas, sí. Le dieron gasolina, de la qué buena, y, pero te fue súper bien, ¿no? Porque. Sí. De repente, digo, uno piensa que te vas de una radio, te corren, o se te acaba tu contrato, ya no estás ahí generando, o políticas de las empresas. Claro. Y piensas que ya no hay más, ¿no? Y no. No, pues, yo me acuerdo que tenía apenas un año de haber llegado, y más o menos lo que duraron, qué bueno, un año, dos meses. Después, pues, me tocó batallar con turnos de madrugada, me tocó batallar con cosas de horarios, pero no, definitivamente el crecimiento, o sea, fue una experiencia la que buena, pero vino un reto en Univisión muy grande, y conforme pasaron los años, pues ya se vuelve uno más colmilludo, ¿no? Y sabes cuánto pedir, y cómo trabajar, y yo creo que eso es la experiencia nada más. Y darte lugar, ¿no? Porque de repente también el no tener papeles, o tener una visa de trabajo, sabes que también a veces las empresas las controlan muy bien, y que sabes que si te despiden, se te acabó tu visa. Sí, es lo malo. Y vámonos para el rancho otra vez. Sí, es el control, pues, que tú tengas, y sobre todo, como lo decías ahorita que estuvíamos echándonos acá afuerita, este, un vasito de agua, que hay que conocer, ¿no? O sea, que de repente es muy productivo, como en tu caso, y que estás siendo tú tu propia empresa, y que estás como siendo tu dueña, ¿no?, de tu sueño, tienes control, y yo creo que te viene una felicidad, una tranquilidad que no tienes en ningún lado. La verdad que sí, este, de repente, porque digo yo, pues, tú, uno como talento, no puedes trabajar en una empresa que no te deja ser tú, que no cree en tus mismas ideas, digo, no es que uno no le haga caso a las empresas, porque siempre tenemos que mantenernos abiertos, Claro, es la guía, es la guía. Es la guía, pero cuando tú tienes un proyecto, o sabes lo que eres y lo que vales, pues, dices tú, a mí me gusta ser libre, y me gusta tener, y lo que yo tengo, yo sé que vale, ¿no? Claro. Y en tu caso, yo no sabía que duraste tres años fuera de la radio, güey. Sí, estuve casi tres años, me fui a México, estuve componiendo en Monterrey, me fui a Sinaloa, me fui a Guanajuato, me fui, sí, me fui hasta Miami, hice como una, un recorrido componiendo con otra gente, compuse con Horacio Palencia, con Océano Luna, con Joel Enríquez, con Piloto, gente de salsa, o sea, me fui como a nutrir, ¿no? Ajá. Porque me corrieron de la radio, de esa radio, porque no tenía papeles en ese entonces, entonces dije, ¿sabes qué? Ya no voy a batallar, me voy a México. Mi decisión fue dejarlo todo aquí, irme a México, y estuve casi por tres años sin hacer radio, y dedicándome a escribir canciones, pero después de ahí me llama Juan Carlos y me invita a la raza, es cuando regreso y retomo la radio. No sabía yo, yo pensé que andabas ahí en una estación, no sé, ya ves que uno de locutor. Radio Ranchito, AM. Donde hay gacha, me dice, no, estuve fuera de la radio, pero fue porque en la última empresa hicieron chequeo de papeles y pues no la libré, güey, en la MacArthur no me dieron bien mi visa y pues no la libré, entonces me decepcioné porque dije, chin, a veces eso de no tener papeles te ata, pero yo dije, voy a darle pa'lante con mis canciones y esos casi tres años, pues aprendí mucho y compuse con gente pues importante y sí, y aparte en Mazatlán me la vivía yo en Mazatlán trabajando obviamente. Qué rico, ¿y qué haces allá? Hacía, me echaba una Pacífico, güey, con unos camarones ahí en el malecón, componía, componía, me iba al estudio de la original Banda Limón con Quiroz de Luz Récord, con mi guitarrita y este le enseñaba mis rolas, luego me regresé a Guadalajara, hacía bohemias, hacía presentaciones pero muy cantautora, pero me dediqué a componer rolas hasta que me llamó Juan Carlos y me da la oportunidad en La Raza, es cuando yo regreso a Los Ángeles. Pero en eso ya te había grabado La Tracalosa. No, en ese entonces tenía temas como, me acuerdo Horóscopos de Durango, estaba el Chapo, la de Este Corazón, la de, se llama Este Corazón, había grupos ya buenos que estaban sonando en radio y que traían mis rolas, pero por ese motivo pues tenía yo un presupuesto, o sea, yo dije. Sí, porque sacan hijos, o sea, como locutores, no tener trabajo, luego no tener ahorros. Sí, no, yo, yo me dediqué a la música porque me llegó, ¿Quién es usted también? Oye, te grabó el Chaca. Sí, me acuerdo que con eso viví tres años, pero a gusto. Pero mi compadre se petateó. Lo mataron, güey, lo mataron. Sí, qué triste. Pero, ay, sorry, pero te grabó y es una de mis favoritas, de repente cuando estoy escuchando Pandora y sale, ay, le estuvo todo volumen, digo, ay, esta canción es de mi comadre. ¿Cómo llega la rola al Chaca? Fíjate que en ese entonces el licenciado Domingo estaba en DISA y este, hace cuenta que Sergio ya había cerrado su disco, es decir, el artista ya tenía seleccionado sus temas y sigue al estudio y metía, y ya está el disco, ya no reciben más temas, entonces esa canción me fui yo con Toby Sandoval, que tiene un estudio aquí en Los Ángeles, y ahí este, le hizo ahí dos, tres cambios de letra y pues sí, se clavó el cincuenta por ciento de la canción. Eso tengan cuidado, eh, y lo digo con todo respeto. En los porcentajes, ¿no? Sí, no, es que en realidad si tú escribes una canción, Marlene, y luego me la muestras a mí, y yo te digo, Marlene. Tengo una canción, pero. Ahorita la armamos, pero no te voy a pedir cincuenta, güey, no te preocupes. Déjame algo para que. No, para la venta. Ahí les va, dejen de ponerse truchas, porque si tú, por ejemplo, llegas, yo llego, ¿no? Contigo. Tengo esta canción, eh, que dice, eh, yo no la conozco, y que sabe qué, y la tonada igualita, y dice, ah, suena bien, pero lo va a cambiar, en vez de qué, este qué, lo pongo por un por, y en vez de usted, le pongo por un yo. Ah, bueno. Hace la maquetita, y pues se clavan el cincuenta por ciento, no, o sea, sería lo justo decir, oye, por esas palabras, pues no sé, un treinta por ciento, no, así es que pónganse truchas con los porcentajes que, cuando hacen cuautorías, lo legal sería cincuenta y cincuenta, pero siempre y cuando los dos estén aportando, porque si no aporta el otro, oye, pues está clavando tu trabajo, ¿no? No, y conozco también de gente que registra las canciones, ay, ¿sabes qué, güey? Yo dije que era tuya, pero la editora las puso en el nombre de los dos. No. No, ¿verdad? O los artistas, los artistas que le piden a los compositores que, que les den cuautoría cuando no han escrito canciones, eso no se vale. Ah, no sabía. Eso se da mucho. Hace cuenta. Bueno, es que es el otro lado de los compositores que yo no conozco. Eso se le llama prostitución sonora. Ah, ¿y por qué prostitución sonora? Porque hace cuenta un artista, tú, por ejemplo, eres Marlene y estás en el top ten y yo te doy una canción y tú me dices, oye, te la voy a grabar, pero pues ponme ahí como coautora. Ajá. Ah, pero tú no escribiste la canción y hay autores que dicen, ah, no hay bronca, está bien, me va a tocar billete de alguna manera, pero no, no hay que regalar el trabajo. Yo te lo juro que hasta el momento, aparte de que nunca he dado a las nachas porque me graben, tampoco he dado una coautoría si esa persona no escribió. No, me chamaquearon al principio que por dos, tres letras ya hay cincuenta y luego me di cuenta, dije, ah, chale, yo escucho la canción y está casi intacta como la compuse nada más, unas par de palabras, pero hay que estar bien pilas al principio con la gente sobre todo que tiene mucho talento, que de repente se le junta gente que ahí medio la hace y pues nada más para clavarse ahí su trabajo. Y que lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con compositores, con artistas que de repente, miren, yo creo que todos en algún inicio decimos sí, 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 porque buscamos la oportunidad, porque buscamos, queremos hacer sueño, crecer. Y es donde la gente pudiente, la gente que sí sabe, es donde se aprovechan. Digo, no voy a entrar en tanto, pero ahí tenemos a Espinosa Paz. Pero ¿sabes qué pasa, Marlín? Que cuando dices que sí, después ya va a ser una bronca que digas que no. Sí. Por eso, a mí hasta el momento, y lo digo netamente, ningún artista de los que me ha grabado me ha dicho, eh, si no me das porcentaje, no te la grabo. Ningún artista, ningún artista me ha pedido que les dé una coautoría y a pesar de que son artistas que generan bien, decentemente, pero no me ha pasado, pero sí he escuchado mucho que les ha pasado a muchos autores e incluso a muchos de ellos les digo, no, güey, es que también nos echas a perder a nosotros, porque si tú das las nalgas, también van a llegar, oh, este fulano me dio, y pues si no me das, no te la grabo. Entonces, que no te la graben. Chingar a su madre, o sea, no, ahí vendrá alguien. Además, pero es para que, yo quiero que la raza que nos escuche, que así como pasa en la construcción, cuando cayó la construcción, que los vatos de la construcción estaban regalando su trabajo también, y ahora que ya todo se está componiendo, ya tú dices, te cobro mil dólares para ponerte la reja, ya no te quieren pagar, o sea, no, ¿por qué? Si antes me la hiciste por treinta dólares, ya nomás te voy a dar cincuenta. Entonces, es importante no regalar el trabajo, porque todo es... Sí, pero en autorías, Marlene, en compositores, en regalías, eso no cambia. O sea, eso no cambia, no es como que, ay, está bien mal el mercado. Todo el mundo suena, o sea, toca música en la radio, la música se oye en todas las redes sociales, la música sigue estando, ¿no? Nada más que hay gente, viva Aracha, que de repente dice, bueno, yo soy el artista, entonces si yo le digo al compositor, si no me das un porcentaje, no te la grabo, pero ¿a poco uno como compositor es lo mismo? Si tú eres artista y tú me grabas un tema, oye, ¿por qué no te muchas con el diez por ciento de tus presentaciones? ¿Cómo lo vas a tomar tú como artista? Sí, claro. No, es que es mi trabajo, es lo mismo, nada más hay que respetarse. No, y tienes mucha razón, porque es como si dijeras, tú sabes qué, pues mi canción fue éxito, digamos, esto no es de verdad, pero digamos, un supositorio dicen por ahí. Supositorio. Me agarró desprevenida. Que Erwin de la Tracalosa te dijera, ah, este, tú le dijeras a él, no, pues en cada tocada, si cantas mi canción me vas a tener que dar el diez por ciento. Sí, no, no es justo. No, no es justo. No, porque ellos, pues hacen su chamba, ellos se presentan, ellos tienen el tiempo para arreglarse sus vestuarios y todo, pero te digo, yo tengo la bendición de que mis autores, mis artistas me aprecian mi trabajo y y eso es lo más bonito, que no me han pedido hasta el momento. ¿Quién y qué? Y luego, ahorita que está, por ejemplo, yo digo, ay, jule, Edén de calibre cincuenta que le está yendo súper bien. Sí, compone muy bien. Sí, compone muy bien. En este disco cuatro canciones. Qué chingón. Erika, ¿con quién has compuesto tú? ¿Con quién te has contado? Digo, has dicho que Horacio. Horacio, que que escribimos ahí un tema para la banda MS, que también fue un trancazo, trancazo en México, con Luciano Luna, que también tuve un trancazo con con los hermanos Vega de. Esa la escribí con Luciano Luna, escribí con gente también de otro género, como Alejandro Lerner. No sé si has escuchado el de a todo pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje, lejos de la tranca y la prostitución. Esa nos queda, comadre. Estuvimos a punto. Estoy todavía a punto. La otra vez me hablaron y me dijeron, oye, Melín, que no sé qué. Le dije, no, mijo, pero mi última opción va a ser el el la putería. Vámonos, no le has ahora. Ahí está la canción. Si las da uno gratis, pues hay que sacarle valor ya. Todo tiene su talento y su valor. Pero con muchas, muchos artistas, compositores, este, que me han me han aportado con Jerónimo Sada, con hasta con el mismo Chapo de Sinaloa, llegué a escribir temas, con el Chalinillo, también fue mi primer coautor. ¿Cuál es el el proceso de componer una canción cuando tú te juntas? Porque yo nunca he ido, digo, ay, veo que, ay, aquí estamos, este, pariendo niños y nos la chingada. Digo yo, pues, ¿cuál es el pedo? O sea, ¿qué hacen? No, nada más hace con Tatú, escribes una canción conmigo, ¿no? Y de repente nos sentamos y quizás tú tienes una idea, oye, se me antoja escribir una canción que diga, que no sé, que te conocí en Instagram y que me gustaste. Voy a voy a sacar mi rola. Sí, pero vas aportando, haz en cuenta, tú, tú das una idea y comúnmente un un coautor, imaginemos que estemos en una en una coautoría, ¿no? A lo mejor yo traigo la guitarra, ¿no? Y a lo mejor yo soy, conozco más de tonos y puedo guiar la parte de la melodía, pero tú puedes estar en la computadora con escribiendo, ¿no? Tú dame una idea, por ejemplo. Sí, quiero sacar mi canción para para escribir aquí en vivo. En vivo. A ver, saca, saca la canción. Bueno, mientras yo la saco. Porque no sea un arco corrido, güey. No, no, oye, güey, fíjate que hasta eso, la otra vez yo estaba pensando y dije yo, bueno, uno cambia y todo, pero ahora como que me estoy descubriendo yo misma, como que digo yo, sí estoy acá, en Buchona y todo eso, pero tengo mi lado acá muy. Sensible, muy romántico. Ay, sí. Oye, antes no salía de los rasos y originales, ahorita puro Camila. No, no, Camila no, pura Mola Ferte, Natalia. Ay, este, la otra Carlita. Carlita. ¿Cómo se llama? Carlita Morrison, ¿no? Ajá, la Carlita Morrison. Avíntate una de tus rolas, este, avíntate la de. Ay, ¿quién es usted? Sí, la de. Sí, 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 no, tú canta la la de. Sí, porque. Que en paz descanse, Sergio B. El Chaca, que muy triste cuando lo mataron, ¿no? Él parece que iba manejando, agarró su teléfono celular y le habló. Anita. A su esposa, ¿no? Anita, su publicista. ¿Y qué le dijo? A ver si tú sabes mejor la historia que yo. Bueno, con Anita Gómez, pues nada más le dijo que lo estaban siguiendo y que se iba a morir, imagínate que Ana, que con la cual tengo una relación muy buena, que era en ese momento su representante, pues ella vivió, ¿no? Ese momento de escucharlo, decir, me van a matar, me están siguiendo, y fue la última persona con la que habló Sergio Vega, ¿no? Guau, qué fuerte, ¿no? Pues mientras yo busco mi canción para componer aquí al aire, en vivo, en al Chile, Erika se va a aventar esta rola que es una de mis favoritas. Guau, qué fuerte, ¿no? Guau, qué fuerte, ¿no? Guau, qué fuerte, ¿no? ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¡Ey! ¿Cuál es la historia de esta canción? Sí, tengo Y yo dije No puedo hablar y no puedo decir cosas Que las otras personas no me hayan autorizado No se les vaya a caer No se les vaya a caer su Su este Su teatro Esa canción Pues habla Marlinde de alguien que te lastima Y que de repente no quieres ni acordarte a esa persona O por tanto dolor que te causó Pues la verdad Es una forma de bajita la mano Decirle No la conozco, no sé quién es En realidad sabes bien quién es Pero es como darle Vaya Como una venganza dulce Oye y la de borracho de amor La hice en dos días Sabes que no creí Que me la iban a grabar porque esa canción Está en dos tonos Porque empecé Una noche a escribirla Con la frase que Que inicia la canción que dice Por ti dejé de hacerle gestos al tequila Y te voy a decir cómo nació esa frase Ya está, me ganas de sacar la botella Ahorita voy a sacar las pisadas Para cantarte un pedacito Pero esa frase de por qué Te hice una pisada cada una Porque voy a poner huevo Una pisada de caballo Te voy a lastimar el Juanete Esa frase de Marlene Nació porque de repente agarré la tomadera O sea, de repente sí me vi como que Ay, güey O sea Pero por qué agarraste la tomadera Por un desamor Te enamoraste Siempre me enamoro Cada mes Bueno No, porque van a pegar Voy a dormir con el chucho Antes sí era muy enamorada Porque me dice Una vez me dijo Un compañero Me dicen Ay, es que Todas las rolas de Erika Son de pura pisteaguera Sí, de hecho Pero es que escribo De amor, desamor Lo que pasa es que Les gusta la pisteaguera A ellos también Entonces me graban muchas rancheras De tequila Pero sí admito Que en un momento de mi vida Se agarraba Así empinaba el codo Y le daba los chupirules Y es ahí cuando nació La frase Por ti Dejé de hacer los gestos Al tequila Porque agarré un chá de tequila Güey Y como si nada Y ahí es cuando reaccioné Dije O sea, ya ni me hace gestos El tequila De ahí nació Este La frase de Por ti Dejé de hacerle gestos Al tequila Me hice una experta En la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es Llorar por dentro Por ti Mi orgullo se ahogó En una botella Mi cielo tiene más No ves que estrés Esa frase me encanta Haberte conocido Ha sido la peor De mis tragedias Borracha de amor De bar en bar Me voy bebiendo Tu recuerdo Perdiendo los modales Y el dinero Acabo sin sentido Besando Besando tu fantasma En un rincón Fíjate La cambié de tono Ahorita me dio Me cuatrapié Pero esa es una canción Que me ha dado Mucha satisfacción Es que Yo cuando la canto ¿Verdad? Porque Por alguna razón Agarro una a la tomadera Yo también De repente digo yo Güey No mames O sea, ya fui Y compré una botella Entonces veo la botella Y ya voy y la tiro ¿Te la chupaste toda? Toda, güey Mira Toda, güey Cabrón Yo no dejo nada Yo no dejo nada Yo no dejo nada Y luego ya veo Veo la otra Y digo yo Ya me chingué la otra botella Y luego lo malo Es que no tengo visita Entonces ¿Quién más se las clava? Entonces Sí me las clavo Y cuando oigo esa canción Y de repente la oigo Digo No mames Pincherica De estar enamoradísima Sí Porque Lo que dice Esa ¿Cómo? La parte de las estrellas Ah, la de Mi cielo tiene más nubes que estrellas No manches Sí Fue una canción muy, 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 muy profunda Y te digo La hice en dos días Llegué de una parranda En la noche a mi casa Y te digo Que traía eso en la mente De que ya no Ya no hacía gestos O sea, tomarme el tequila Y dije Guau Lo que hace el desamor O sea, porque yo en ese momento Estaba pasando un momento amoroso Difícil Y estaba bien enamorada Pero hay gente que le gusta mucho el dinero Y prefiere, ¿no? Irse por ese lado Y por eso En la parte de la canción A mí me falta Lo que a ti te endiosa, ¿no? Que se habla del dinero Entonces Empecé con esa frase Ahí arrinconada Media Taralayla y peda Por ti Deje de ser Deje de estos tequilas Me quedé dormida Y no la terminé Al otro día Veo lo que había escrito Y digo La voy a terminar Y la termino Por eso El estribillo De repente sube Porque está en dos tonalidades Porque ya no me acordaba En qué le había dicho El primer Oye Hablando de desamor De amor De que yo creo que nos pasa a todos Donde Te rompen el corazón O te enamoras O pendiosas Lo que tú quieras Como tú quieras decirle Este ¿Te acuerdas de que ya ves Que estábamos afuera Del Farayon Night Club Que andabas peda Andábamos peda Yo también andaba peda Y andábamos afuera Y me hiciste una confesión ¿Te acuerdas de esa confesión? No wey ¿No te acuerdas? Pues estaba bien peda No me acuerdo ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, no me acuerdo ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Como quieras Porque después lloraste Y te dije Wey A mí no Yo no tengo ningún pedo A mí me vale madre Pues estaba borracha No, no me acuerdo ¿Qué te dije wey? ¿No te acuerdas? No wey No, no me acuerdo No, no me acuerdo Es que no sé O sea No sé ¿Cómo te sientas tú? No Porque a mí A mí En lo personal Marlene No sé No me asusta nada Mientras sea verdad No tengo por qué asustarme Pero honestamente No me acuerdo O sea No me acuerdo Yo me acuerdo hasta lo que traías wey Traías unos pantalones Siempre traías esos pinches pantalones blancos Yo siento como Y fíjate ahora Uso puros pantalones negros Wey Bueno es que antes La delgadez Tú sabes Estaba bien delgarita Bueno te estabas delgada Estaba Pero estaba bien palillo Pues era Erika era un palillo Estaba Estaba delgadona Pues no había para tragar Wey ¿Sabes? Imagínate ¿Qué valor? Pantalones blancos Sí traías tus pantalones blancos Ahora puro negro Y medio camuflajeado No También es de tigreza Leoparda Y no sé qué Con su chamarra roja Muy sexy Ay No sé si recordarte o no Recuérdame wey Honestamente Bueno estábamos afuera De del Para yo nightclub En eso Entonces ahora hay una escuela Ahí fíjense Lo que son las cosas Y ya Yo creo que ya estábamos pedas Y nos salimos para afuera Y no sé qué Y de repente me dices Wey te quiero decir algo Pero es que no sé Y yo Ay wey Ya saben yo Ay no la madre Que no sé qué Y me dices Ay ¿Qué? Ay Como la chilindrina Y yo ¿Qué? ¿Qué? Pero no te vas a agüitar Y no te vas a sentir Este así como ¿Qué? 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 Y me dices Ay es que a mí me gustan las mujeres Y te dije Ay wey ¿Qué tiene? Que a mí me vale pito A mí me vale madre No me acuerdo haberte confesado Así borracha Pero lo llegamos a platicar Después ¿No? Buen y sanas En varias ocasiones No ¿Nunca lo platicamos? ¿Cómo no wey? No ¿Cómo no? ¿No te acuerdas que te platiqué Te platiqué de mi primita Que No Y yo Ahora ¿Qué pasa? Ah no No eras tú No creo que eso lo hablamos Abiertamente ¿No? Porque yo Nunca Te lo dije Ni de Ay wey Me dijiste esto Porque Te voy a decir Porque nunca te lo volví a decir Porque a mí Yo hago muchas pendejadas Peda wey Muchas pendejadas ¿Y creíste que era broma o qué? No No Te creí Te creí Pero Yo no me acuerdo Que haya sido ese día Yo me acuerdo Que si llegué a comentarte Incluso después De que salí de la que buena Después de la que buena Pero fue muy superficial Porque Lo que pasa es que Siempre hemos sido amigas Pero nunca Nos dice Ay ¿Cómo está este el otro? Hasta después De repente si le mando whatsapp Cuando bien peda Erika Ay wey Este el otro Que ya tengo una racha Desde octubre del año pasado Que ya me quiero Conconer Ya te quiero rifar Hace Hace dos, tres años Que el amor Y el amor Digo no Mi amiga Ocupa una limpia Pásate Si no es el huevo limón Wey Oye Yo no llevo ni que poner aquí Voy a poner un Dije yo Ahorita que estábamos cantando Porque Porque estabas cantando Dije yo Wey yo debería de poner una botella Aquella tequila En que sea Para que se vea Más o menos acá Está la limonada Wey Nomás falta La sal y el tequila Sí No pero Y ya ahorita Ya hice más contacto contigo Cuando entré con el mandril Estas dos semanas Que te miré Y dije yo Ay Erika Es el otro ¿Cómo estás? Pero siento que Aunque no Hemos estado platicando Todos estos años Claro Como que nada cambió Pues Sí no yo De esa retomando La confesión Pues yo estaba bien borracha No me acuerdo Pero pues yo no Al principio sí tenía bronca En comentar Que era gay Pero en realidad En este momento En este momento En mi vida Es lo de menos Yo estoy tan contenta Tan feliz Casada Casada Tengo una niña Hermosa De diez años Que no la parí yo La parió mi mujer Pero me duele igual Y me siento muy bendecida Mi vida está Súper tranquila Y me topé Con varias víboras En mi camino Y gente que de repente Pues no acepta Y que está metidota En el closet Y me fui eliminando De esa gente Y es cuando tú encuentras Tu felicidad Y te sientes plena ¿No? Hasta el momento En mi vida laboral Y te lo digo honestamente Yo soy bien abierta O sea Mis compañeros de trabajo Conocen a mi mujer Conocen a mi hija Yo presumido en redes sociales A mi familia Yo me siento orgullosa O sea Nunca en mi vida Me he sentido tan orgullosa Como me siento ahora De tener una familia Y de ser Quien soy Y de librarme De esa gente Que de repente Te vuelve Te vuelve Llena de miedo ¿Me entiendes? Porque si tú tienes A una pareja A una persona Que nada más Está cotorreando contigo Que incluso No se acepta Te va arrastrando Y llegas a pensar Que es malo O sea Ser gay No es malo Es lo más hermoso Que me ha pasado en la vida Y si alguien llega Y me pregunta Ay ¿Te gusta? ¿Eres tortilla? Y les digo No Soy un tortillón Para el par de huevos Que se cargan varios ¿No? No Y tienes razón Porque yo creo que No hay nada mejor Que aceptarse uno Ay total Es la felicidad No hay que sufrir Si te gusta Lo que te guste Como te guste Sé feliz con eso Es lo más importante Lo demás Es lo de menos Oye Y regresando al tiempo Un poquito atrás Me acuerdo Antes de que te fueras De la que buena Te acuerdas Pero nunca No te eche los perros Borrachada No voy a hacer Ah bueno Es que no me acuerdo No voy a hacer No te acuerdas No te lo juro Te lo juro Que no me acuerdo Yo recuerdo Haberte comentado De mi vida Pero después Así con Con toda Sin chelas Ni tequila No pues Bueno Entonces Ese día ¿Cómo fue? Platícame Lloré Y te dije Me gustan los viejos Estabas llor y llor Bueno Estábamos adentro En el nightclub ¿Verdad? Ya que no sé Que la chingada Salimos afuera Ya estábamos afuera Estábamos echando Un pinche cigarro Ah sí Qué chingón Pero del normal Entonces de repente Ella dice Erika No empezaste a llorar Ay mira No me acuerdo Y yo dije Ay ¿Por qué estás llorando? Ya como siempre Es difícil Es difícil A mí al principio De hecho Yo llegué a tener novios No tengo nada En ese sentido Uno Uno Dentro de su corazón Sabe ¿No? Cuál es tu real Persona Tu sentimiento real Pero la sociedad La familia Te va arrastrando A A decir No es que eso es malo Eso es antinatural Eso es Ya sabes Un montón de cosas religiosas ¿Y cómo le dices A tu familia? Porque pues ahora Como te casaste Te juntaste Ah no Mi papá feliz Mi papá feliz Mi hermana estuvo En mi boda Mi mamá Murió de cáncer Pero ella Supo antes de morir Mucho antes De hecho Le echaba acá el ojo A mis galandas Y me decía Esta se ve bien viborilla Esta no La mamá Siempre tiene en este algo Que uno a veces no ve Porque está uno Indiozado Si no Mi familia En este momento Claro Hay por ejemplo Los tíos O los primos No me interesa Explicarle a la gente Mi vida en ese sentido No tengo problema En hablarlo A mi me vale O sea no tengo ningún problema Pero hay gente A la cual Marlene No tienes que darle Muchas explicaciones Por ejemplo mi papá O sea mi papá Hasta cuando me casé Le dije Me dice ya sabía No te preocupes O sea Me entiendes Hay gente que no ocupa Explicaciones Porque de repente Y es la gente que te quiere Mira por ejemplo Nosotros en mi casa Tengo mi tía que es gay Entonces desde que nosotros Estábamos morridos Mi mamá nos decía A su tía es gay Ella tiene sus novias Eso es normal No hay nada malo Entonces nosotros Así crecimos Claro Cuando tú me dices a mí Pues a mí qué Pero mi tía Todos los años Hasta hace como unos 5 años Según ella Ya se abrió con nosotros Y ya todos sabemos Pero ya sabías Exacto Entonces ya nos dice mi tía No pues es que Pues yo soy gay Tía Con esa voz Sí wey Yo soy gay Con esa voz O sea ya todos sabíamos Así como que toda la familia sabía ¿Qué fregó? Y según ella Apenas Oye y preparó todo Un discurso Para explicarle Sí entonces nosotros Siempre hemos sabido Y para bueno En el caso nosotros De mi familia De mis hermanos Mi mamá y yo Pues nunca lo vimos mal Siempre sabíamos que Porque mi tía era un desmadre En sus tiempos Claro Tenía un tono de novias Y a veces Nosotros sabíamos que eran Sus parejas Pero nunca fue Y mi tía No no les digan todavía A los niños Que no sé qué No Dice mi mamá Estos ya saben Entonces para mí Es muy natural Digo el amor Es el amor donde quiera Sí Y lo mejor es La aceptación Ya sea En lo que te gusta En la persona que tú eres Tu identidad Es siempre bien Bien importante Pero si fue lo que me confesaste Ahora que dices Tú llegué a tener novias Donde tú estabas un poquito Confundida Me imagino De decir ¿Qué es lo que a mí me gusta? Ah no Siempre supe lo que me gustaba Desde los 7 años Siempre No te la dije a ti Pero yo estoy de Ay no era ella No Fíjate que desde muy chiquita Yo supe O sea Yo Yo Supe Mi sentimiento Mi naturaleza En ese sentido Siempre me sentía Atraída Pero te digo Hacia las mujeres Pero siempre La sociedad La familia Te va arrastrando Es que te tienes que casar Que el novio Y yo sí De hecho No te miento Llegué a tener Un hombre importante En mi vida Que estuve en unión libre Con él Y lo intenté Te lo juro que lo intenté Pero en realidad Marlín No te puedes engañar No puedes tapar el sol Con un dedo Yo desde chiquita Sabía Cuál era mi sentir al respecto Y pues Ya no Pasaron los años Y tuve muchas parejas Y gente pues Bien enclosetada Y fue bien difícil Porque esa gente Te jalaba A ocultarlo Entonces El amor no se oculta El amor no se oculta Es difícil O sea decir Yo me acepto Pero mi pareja no Ay eso es lo más horrible No puedes Y viste una relación así Varias Varias Con las del medio No ya me imagino No no Son varias Varias Relaciones así Donde No No Lo mantienes en secreto Y descubrí que El amor no tiene que ser secreto Por eso hoy me siento tan feliz Le mando un saludo a mi mujer Que se llama Mariel Es argentina Sí es argentina Mucho venuda Sí ella me hacía el manicure ¿Cómo la conociste? Sí en el manicure Ella es estilista Me hacía el manicure Y este Y yo estaba pasando por una relación Bien bien complicada Bien complicada y bien dramática Y gracias a Dios Esa mujer es una bendición en mi vida Es una mujer noble Una mujer trabajadora Es una madre excepcional Es paciente conmigo Porque yo soy un desmadre También como creadora De repente traigo muchas ondas en la cabeza Y no me cuestiona de nada En ese sentido Me siento bien contenta Qué bueno Me da mucho gusto Conocer esta etapa tuya Porque Esa era Como la erica Con la que yo me quedé Cuando tú dices Esa confesión Y yo dije Pues a mí me bailas Estupendo Lo que tú hagas Y saber que eres libre Es súper fregón Ahora Recuerdo una vez ¿Te acuerdas que hasta Te regaló Pepe wey? ¿Quién era esa persona Cuando pusiste la canción De Me persigue tu sombra? ¿Era una persona que había fallecido? Mi novio Bueno El novio que tuve ¿Te acuerdas que te hablé de un hombre? Que tuve de novio Este Importante Que vivía en Unión Libre Era un chavo que conocí en el DF Y que Créeme Marlene Que yo como persona Me enamoré de él Como persona Pero no llegó a llenarme Porque mi sentido natural Era otro rollo No Pues que es del rollo profundo Pero Fue Él murió Fíjate Él murió Y yo me acuerdo Que me tocó estar en la que Bueno Ya no éramos novios Ya no éramos pareja Yo de alguna forma Por eso me vine a Estados Unidos Porque quería huir De esa onda De la sociedad De que te tienes que casar Yo dije No, es que lo mío No es la familia Incluso se lo dije a él abiertamente Lo siento Yo no puedo ser tu pareja Eres una persona Y era un hombre trabajador Era un hombre Perfecto Pero Lo quería Pero no No me sentía llena Porque mi vida Completa Y definitivamente Es al lado de una mujer No hay más Para mí Entonces Murió él Y yo estaba En la que buena Y me acuerdo que Un poema Sí, un poema Y luego me regañaron Le puso el poema Y luego cerró Lo dijo al aire muy seria Pues obviamente No era algo para festejar Y luego ya No sé qué dijo Erick El poema Y luego Ahí te ves la canción Y luego puso el aire Me persigue tu sombra Me he pensado en la vida Si tú me quisieras Sí Ay Y luego Le suena el teléfono Pepe Y Pepe Qué pentejado Haciendo La idea Bueno Pues éramos seres humanos Se me acababa de patatear Un hombre importante Que quería que lo dijéramos Como yo Ah, su puerco Está siendo velado Oye, avíntate otra canción Otro éxito Que a lo mejor Yo no sé Es que yo no sé ni qué canciones son tuyas De nadie No Fíjate que tengo una bronca Y tengo mi canción Pero la tengo en una La tengo en el teléfono Y estoy grabando Voy a tener que parar el teléfono Pero nomás tengo este pedacito aquí A ver, qué pedacito Vamos a escribir un poco Dime, dime Quién te hace feliz Que no soy yo culero Ay, culero Dime amor No, no puedo poner culero en la canción No, bueno No dice culero Yo ahorita le estoy agregando A ver, imagínate Dice Dime Dime Quién te hace feliz Bueno, es que yo no canto, güey Que no soy yo Dime amor Dime Quién es la dueña de tus sueños A ver Dime, dime amor Dime, dime qué amor Dime, dime amor Dime No, ok Es que, bueno Dame la primera frase Dime quién te hace feliz Que no soy yo Hasta ahí Dime quién Dime quién te hace feliz Dime quién te hace feliz Que no sea yo Culero Luego dice Dime amor Dime, dime amor Allá va, está la primera Dime quién te hace feliz Que no sea yo Dime amor Dime amor Culero La voy a sacar y luego voy a volver a grabar Pero estamos grabando también audio Bien, aviéndote una canción A ver, déjate Busco una Mientras yo saco la del teléfono Pero, porque creo que va a salir buena la canción Y para eso me voy a traer la botella también Porque yo sin Erika no va a pistear Pero yo sí Lo bueno que es así nomás Como una shock que tengo Un pedacito A ver Ah, para ti Ahorita que va a sacar la botella Marlín Cantinero Sírvame La última copa Y entre trago y trago Ya perdí la cuenta Otra vez La madrugada Me sorprende Platicándole a la barra Mis tristezas Si pudiera con tequila Olvidarla Me vaciaba como agua Las botellas Pero amigo cantinero Nada sirve Si el amor te está corriendo Por las venas Me embrujó Con sus ojos bonitos Su boca chiquita Y su cuerpo de diosa La abrigué Con amor en mis brazos Pero muchas espinas Tenía la rosa Me volví Un borracho perdido Sangrando su olvido A la luz De la luna Antes de Que comience A llorarle Conceda a mi amigo La última copa ¡Ay! Bueno, ya lo que no están viendo Ya traje Mi botella Y Trajo Comadre Pero es el culito Ya se la acabó Oye Y esta es la segunda Que me aviento Tomo del mismo tequila Que tomaba mi comadre Jenny Rivera Jenny Don Ramón Ella tomaba el añejo La otra vez fui al Befmo Y dije Este ¿Tienen este tequila? Y me dijeron No, este Lo tenemos Pero tenemos El regular Este me lo recomendaron El blanco Como para tomarlo Con frío Y luego piste La botella Sí, entonces pisteo En A ver Entonces ¿Te sigo diciendo mi canción? Pues nada más me quedé En culé Dime si te Dime si te Hay que sentarnos A escribir un día Para hacer una rolita Sí, para que Para que quede bonita Pero Para mí es un gustazo Pues tenerte aquí En la casa Que hayas venido A ver No, eso por invitarme Todo lo que has hecho Y ¿Cuál es de todas Sus canciones? ¿Cuál es tu preferida? Yo creo que La canción que le hice A mi madre Cuando ella Se enfermó De cáncer Que pues obviamente Tu mamá va a ser Siempre un lado El lado más importante ¿No? En lo personal Independiente de las canciones Que me han grabado Y que han sonado En la radio Creo que la canción Que le hice a mi jefa Pues significa Todo para mí ¿No? ¿Te puedes alimentar Un pedacito de esa canción? Voy a comprar Voy a comprar las estrellas Para hacerle un reboso A la mujer que más amo La de los ojos hermosos La que me enseña el alma Cada vez que me mira La que me ha dado todo Mi madre, mi amiga A ella voy a comprarle Un jardín de gardenias Voy a borrar sus pesares Para que nada le duela Voy a vertir en su cuerpo Agotas toda mi sangre Para que tenga más fuerza Y el corazón no le falle Sí, ella se me murió de cáncer Y esa canción la hice En su agonía, ¿no? Cuando yo la veía Pues ya despidiéndose de la vida Y yo quería darle mi vida, ¿no? O sea, fue algo impactante Pero esa canción es para mí Hasta el día que me muera Va a ser la canción Más importante de mi vida Ni siquiera un amor A una desilusión O sea, a mi madre Claro Oye, ¿y quién dices? ¿Quién piensas tú que? ¿Quién te tiene que grabar Para que digas, ya? Ahora sí me puedo morir Ya me grabó este artista ¿Quién sería? No, no ¿Qué tal que si te digo Me graba mañana? No, no Me muero En Mark Anthony Sí, me encanta Sí, me encanta Sí, me encanta Sueño con que me grabe Mark Anthony Ha sido difícil intentar llegar a él Pero ahí voy Ahí voy Creo que Mark Anthony Alejandro Fernández También que ya le hicimos llegar Un par de temas Son artistas que como intérpretes Me llaman mucho la atención También hubiera sido un gran sueño Vicente Fernández Pero te digo Uno tiene sueños guajiros ¿No? Pero sería algo muy bonito Muy bonito ¿Cuál es el siguiente meta de Erika Vidrio? Pues yo creo que seguir escribiendo Seguir escribiendo Y ser Representar a las mujeres en el mundo regional mexicano Como compositora Y estar Sobre todo que me estén grabando ¿No? Que nada más Lo difícil no es que te grabe No, es que te mantengas Con temas Y te estén grabando Sería eso Mantenerme Como compositora Y demostrar que las mujeres Sí podemos Oye ¿Y hay alguna canción Que escuchas y de repente dices Ay, esa yo la hubiera escrito O esta Yo le hubiera hecho esto O esa debería ser mi rola No, yo he escuchado canciones Que me llenan mucho Que digo Que canciones tan bien hechas ¿No? Que aprendes ¿No? Por ejemplo Afuera está lloviendo De Julián Álvarez Me parece una canción muy bonita Esa es la de Joss Favela ¿No? Sí Me parece una joya Una obra de arte Hay canciones en lo regional Tan valiosas Tan bonitas Que a mí me inspiran Y me hacen sentir como ¡Wow! Yo quiero también escribir a ese nivel ¿No? Entonces por ejemplo Es un ejemplo de canción Que me gusta Hay varias Que me Me llaman mucho la atención También Julián es uno de mis preferidos Ahí estamos dando lata A ver si nos graba ya El próximo disco La banda MS También tiene varios temas Que están bien hechos Hay muchas 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 Obras de arte De Marlene En lo regional Hay cochinero También hay que aceptarlo ¿No? Pero hay muchas canciones Que en lo personal No le pide nada A ningún género ¿Eh? Y más ahorita Que el reggaetón Dale mami Dale pa'lante Dale mami Dale pa'lante Ahí está Escrita una canción De reggaetón Ahorita La hacemos en cinco minutos Oye Y ahora Con todo lo que te ha pasado Con todo lo que has recorrido Con todo lo que has crecido ¿Quién era Erika Vidrio Antes y ahora? Cuando yo conocí a Erika Pues sigo siendo la misma Obviamente tenía más miedos Era muy miedosa En mi vida Personal En sacar Lo que sentía En canciones Y pues Sigo siendo la misma ¿No? Media imprudente Media Este Con mucho impulso Media atrabancada Pero ya me siento sin miedo Vivo feliz Me encanta La vida que llevo Me apasiona mi trabajo ¿Te encantan los caballos? Sí, me encantan los caballitos Siempre me han gustado Una vez que fue a tu caballo Cuando veías con Vanessa En Downey Tenías una cobija De caballos Sí, pues en ese entonces No había para comprarme un caballo Y tenía una cobija ¿Eh? San Marcos Pero fíjate Siempre tenía la ilusión De comprarme Pues un caballo Pura sangre ¿No? Pero no había No había dinerito Y gracias a Dios Ahora Pues ya Puedo presumir Que tengo Pues ahí Una tercera de caballos Que también son mis hijos Y pues es la diferencia Que ahora pues Dios me ha socorrido Y estoy consiguiendo sueños Pues dejos de los materiales Marlín Eso de vivir sin miedo ¿No? La vida se acaba Y al principio Cuando llegué a este país Pues era muy miedosa Era como ¿Qué van a decir la gente de mí? ¿Qué van a pensar? No puedo decirles Porque no va a haber trabajo en la radio ¿Cómo van a contratar a una persona? Que no sea Y encaje entre lo normal ¿No? Y ahorita Vivo sin miedo De verdad que vivo feliz Pues muchas gracias Por acompañarme en este capítulo De El Chile El podcast Que también vamos a usar Algunos fragmentos Para mi programa de online Actualmente te encuentras En Rayo Centro Trabajando de 10 a 3 ¿Ese turno? ¿El mismo turno De cuando te conocí? Sí Pero es que he hecho Todos los turnos He hecho Bueno me falta En la madrugada En la noche A mediodía En la mañana Onde nos ha tocado Hacerlo en todo Estamos muy contentos De 10 a 3 Pues me da mucho gusto Gracias por haber tomado el tiempo Yo sé que estás ocupada Y que te encanta también Hacer en tu mundo mágico Que vives escribiendo Todo el tiempo Sí gracias No al contrario Gracias por la invitación Marlene Te deseo lo mejor Y pues sigue de guerrera Y hacia adelante Y también me da mucho gusto Que estés pues en este momento De tu vida Llena de cosas nuevas Y te veo muy vivaracha Te veo con tu español muy bien Porque al principio Le batallé contigo O sea te corregía Tú me corregías el inglés Y yo te corregí el español Güey me acuerdo que un día dije Este segmento fue traído a ti En vez de decir state Dije steak Por steak farm Y Pepe casi me corre Imagínate Y era el lado contrario contigo Con el español Que te coatrapeabas un poco Pero me da gusto Verte que has crecido Y que sigues teniendo éxito En lo que siempre te ha gustado Que es los medios de comunicación Si la verdad que si Y puedo decir Orgullosamente Que fui de una de las primeras No quiero decir que soy locutora Porque yo no me considero Una locutora Pero Que entró hablando Spanglish Este En radio En todas las radios En español No importa el género Porque antes no se hablaba Era puro español Y ya Pero en un género Como era lo del regional También Si me tocó mucho la gente Pero yo decía Pues porque me odian Si sus hijos hablan igual que yo No pero es que es la bicultura O sea en Estados Unidos Eso es lo que ves a diario O sea los dos idiomas Que te acompañan Yo por eso a mi hija Le estoy tratando De que el español Le quede bien presente Porque es una maravilla Que puedas hablar inglés Que puedas hablar español Eso te abre puertas Y yo creo que eso Es algo a favor tuyo En su momento era raro Porque Pues creías Que la radio regional Pues era nada más Para la gente de México Pero no Hay gente nacida aquí Que ama México Y que ama las raíces De sus jefes Y te van a hablar así En dos idiomas Y es válido Y lo ves todos los días Si Puro Spanish hablo yo Tus redes sociales Erika Erika Vidrio en Instagram Erika Vidrio Net En Twitter Y Erika Vidrio punto com Ahí estamos en la web En el YouTube En el YouTube Es íntimamente Erika Hay para que las sigan Donde siempre sube temas Cosas que estás trabajando Sí Con raps también El con raps El chom Le mandé un rap ahí Me dicen Yo dedícate a rapear No Nada más fue un momento de enojo Pero ya me habló Snoop Dogg Dice mira Dice que qué Oye Oh que ya deje la locución Dice que me invita No lo dudo con eso Que siempre está escuchando Canciones de Jenny Sí De lo regional Pero pues ir a Bueno el churro Hombre Del mero bueno Pues muchísimas gracias No a ti chula Que Dios te bendiga Algo que quieras agregar Que este Todo lo que dije Lo dije bajo el aspecto Del alcohol No es cierto No no Eso gracias Marlene Thank you Te aprecio Y pues eres un recuerdo bonito En mis inicios En la radio Y me da gusto verte Que has crecido Y que seguimos De alguna manera Con la misma semilla De ser alguien Y de seguir creciendo Ahí está Y ahora ya tenemos papeles Aparte Bueno esto fue Un capítulo más De al chile Ya tenemos papeles Recuerda Si tú quieres Escuchar a una entrevista Con uno de tus artistas Favoritos Usa el hashtag Entrevistas al chile Hashtag Entrevistas al chile Hazle tag Al artista Con el que tú quieres Que yo lo entreviste Y pues voy a tratar Lo más que pueda De entrevistarlos Y ya saben que Yo siempre hago Esas pregunticas Dice mi amigo El parcero Este incómodas Pero se necesitan Hacer esas preguntas A veces ellos Están listos Para las preguntas Pero a veces Los medios de comunicación No lo hacemos Muchísimas gracias Recuerda que estoy en vivo De lunes a viernes De 8 de la mañana A través de RadioSoto.com Y también a través De mi aplicación Si no has bajado Mi app Te invito a que lo hagas A través de Google Play Apple Store La tienes que buscar Por Marlene Quinto La Voz Salona Es totalmente gratis Para todos ustedes Espero que la bajen La disfruten Tengo videos Que solamente ustedes Que bajaron la app Pueden ver Y este fin de semana Pues también me voy a ir Bueno más bien Me fui a Los Cabos Y Baja California Oh my god Los Cabos What can I say Y espero pasármela bien 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 rico Ok Y remember Toda la raza que me dice Oye como estas bajando De peso Que hiciste Como la haces Que tomaste Lo único que tomé Fue CurvaMax.com CurvaMax Me ayudó Desde octubre He bajado Casi 50 libras Entonces La verdad es que Si lo recomiendo El producto que yo tomo Es el 911 Kit El 911 Entra a CurvaMax.com Busca el 911 Y cuando ingreses Y lo compres Si ingresas La palabra Marlene Promo Code Marlene Vas a recibir Un 15% También es importante Ahorita que estamos Hablando de peso Chicas Es usar las fajas Yo uso las fajas De Shape for Us Que son 100% colombianas They're made in Medellín Entonces También hay Un descuento Para ustedes Estar a través de mi app La clave es Gordihuana Shape S H A P E R U S .com Y luego Ya Este Pues hay varias Para que ustedes Escojan Porque si son bien importantes Para moldear el cuerpo Ahorita que estamos Bajando de peso La clave es Gordihuana Para que te den Un 10% De descuento Sale vale Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por acompañarme En un capítulo Más De Al Chile Podcast Y los quiero Mucho Y recuerden Seguirme a través De las redes sociales Arroba Y Marlene Quinto Cambio y fuera Los quiero mucho And remember Chin chinde Que no le de Repost Culero Esto fue Al Chile Con Marlene Quinto Subtitulado 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 Subtitulado